¿Cómo fue el retratista? Y de ahí como que me dije, algún día tengo que poder pintar como ese señor. Y bueno, después lo fui posponiendo en el tiempo y en 2019 mi hijo me dice, bueno, a ver si te decidís algún día a pintar. Y dice, mirá, yo vi acá en el Viedma a Naco Fichetti que es un profesor de retratos, que hace retratos y eso. Y bueno, velo y bueno, lo fui a ver y pactamos unos horarios. Me dio un horario como para poder tener tiempo, porque yo soy profesor de historia, así que necesitaba un tiempo para, digamos, espacio para poder realizar esta actividad. Y bueno, así que en 2019 comencé a pintar retratos y caricaturas. Después, con la pandemia, online, lo hice con Renzo Castañeda, un limeño, que pinta retratos y caricaturas también. Son todos actores famosos, que son muy fáciles de identificar, deportistas, de eso se trata, ¿no? Para que la gente pueda poderlos identificar, para poder encontrarles el parecido y ver cómo, si realmente están bien, ¿no? La entrada va a estar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 y de 15 a 21.